La Unión Nacional de Cañeros informa, con cifras del 1 de junio de 2024, la producción nacional de azúcar ha reducido 4.635.232 toneladas, quedando 578.544 toneladas por abajo del ciclo 2022-2023. Por lo que se refiere a la caña molida, les informamos que se alcanzaron 45.428.917 toneladas, lo que significa 2 millones de toneladas menos al ciclo previo. Por otro lado, hasta el momento se han industrializado 727.452 hectáreas con un rendimiento en campo de 62.449 toneladas de caña por hectárea. Los cinco ingenios con mejor rendimiento en campo en la presente zafra son Tamazula, Casasano, Pugiltic, Atencingo y Melchoro Campo. A la fecha 34 ingenios concluirán su molienda y 15 continúan en operación. Esta semana terminaron zafra los ingenios José María Morelos, Plan de Ayala y Benito Juárez. Encuentra más información consultando nuestra página web caneros.org.mx y en Facebook de Unión Nacional de Cañeros.